En esta oportunidad voy a referirme a un tema recurrente en este espacio planteado por ediles y edilas de diferente filiación política, generalmente a punto de partida de reclamos de vecinos, más concretamente al tema de los residuos sólidos o basura. En la Ciudad de Libertad existe un sistema de recolección de residuos donde se destacan tres componentes. Un primer componente que serían los contenedores distribuidos en los diferentes barrios a donde deben llevarse los residuos domiciliarios que luego son recogidos por un camión para ser trasladados al vertedero de San José. Dichos contenedores van a ser sustituidos según manifestaciones de la propia intendenta desde hace mucho tiempo por contenedores individuales como los que ya se han colocado en algunas partes de Ciudad del Plata. Pero aún este cambio no se ha llevado a cabo. Un segundo componente que es un ecocentro que comenzó a funcionar en el mes de marzo, momento desde el cual se cerró en forma definitiva el vertedero a cielo abierto sobre lo que ya me expresé en otra media hora previa en el mes de marzo pasado. Y un tercer componente que son cuatro puntos verdes ubicados en cuatro puntos de la ciudad que consisten en cuatro volquetas donde se deben depositar aquellos residuos no domiciliarios. Todo aquello que debiera ir al ecocentro, pero que muchas veces por razones de distancia, al vecino le queda más cerca la volqueta. Cuando la misma se completa, un camión traslada su contenido al vertedero de San José. Estas volquetas no pertenecen al municipio, sino que se contratan a una empresa particular. Lo que hoy vengo a plantear debido a la queja de vecinos cercanos a dichos puntos verdes es que algunos de ellos se han terminado convirtiendo en un gran basural con mucha mugre desparramada a su alrededor. A veces coincide con que la volqueta está completa y no le entra más basura, pero otras veces no. Como se puede apreciar en las fotos, alrededor de ellas hay todo tipo de desechos, incluso aquello que les correspondería ir al contenedor. Lo otro que puede constatarse es que algunas volquetas están en muy malas condiciones, con roturas varias desde hace varios meses, lo que también contribuye a que no cumplan con su función debidamente. Es claro que cuando hablamos de basura, independientemente del enfoque que se le dé, estamos hablando de la gestión del Ejecutivo Departamental y más directamente de la Dirección de Gestión Ambiental e Higiene. Pero no podemos dejar de mencionar que todas y todos tenemos una gran responsabilidad y jugamos un papel fundamental en el mantenimiento de una ciudad limpia y amigable con el medio ambiente. Seguramente mucho de lo que sucede en los puntos verdes tenga que ver con su mal uso por parte de la comunidad, como sigue sucediendo con los contenedores, donde se sigue depositando residuos que no corresponden y muchas veces afuera de los mismos, por lo que se debe continuar contratando a una empresa que realiza la limpieza a diario. Sin embargo, desconocemos muchas cosas y nos hacemos muchas preguntas. Si las volquetas se evacúan con la frecuencia necesaria, si parte de los recicladores del antiguo vertedero a cielo abierto no estarán ahora concurriendo a estos puntos verdes, ya que no todos están yendo al ecocentro. En fin, lo que no nos cabe duda es que es necesario a la brevedad solucionar esta situación, que se retiren las volquetas que están dañadas, que se realice una campaña educativa a corto, mediano y largo plazo involucrando a la comunidad toda y no una simple información una vez a la semana en el semanario local o en el canal de televisión y solamente durante unos meses. Que se coloque cartelería adecuada y se realice su mantenimiento, que se proceda a la limpieza de los alrededores, que se evalúe si es conveniente o no su permanencia. Pido que mis palabras pasen a la Dirección de Gestión Ambiental e Higiene, al Municipio de Libertad, a la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente y a la prensa en general. En otro orden de cosas y siendo muy breve, quiero felicitar a la comunidad y vecinos de las calles 18 de Julio y José Pedro Varela, Barrio Progreso de la Ciudad de Libertad, que con mucha dedicación, sacrificio, esfuerzo, pero sobre todo con mucho amor, llevaron adelante la creación de una placita para el disfrute de todos, pero fundamentalmente de los niños. Esto es un ejemplo claro de la falta de espacios verdes en nuestra ciudad y de que cuando la comunidad se empodera, se logran cosas maravillosas. Mis felicitaciones a ellos. Muchas gracias, señor presidente.